Desde la CTA obviamente estamos apoyando esta semana de homenajes. Nos parece fundamental y trascendente que se puedan sacar las experiencias y las actividades afuera de la universidad, que no quede encapsulada en la comunidad universitaria, sino que se pueda discutir de cara al resto de la sociedad, porque en definitiva lo que sucedió en la planta piloto tiene que ver con las condiciones de precariedad y flexibilización laboral que sufre la mayoría de la clase obrera en Río Cuarto. De hecho somos la capital del trabajo en negro, lo cual significa mucho. Entonces nos parece importante que los debates se den también hacia afuera con otros trabajadores de otras ramas que también sufren la precarización laboral. Y bueno, nos parece que la mejor forma de homenajear a los compañeros y a las compañeras es justamente luchando para transformar la realidad de los trabajadores y de las trabajadoras que no estamos pasando un buen momento a partir obviamente del intento del gobierno de Macri de ajustar y de atentar contra nuestros derechos justamente con una reforma laboral que va a flexibilizar y precarizar aún más las condiciones de trabajo en la Argentina.